No, no, guarde la porra, saque la linterna Muy bien, a ver, oh, perfecto Ahora la Taser Muy bien, espere, 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 espere Póngase acá enfrente, señor Ambos tenemos que recibir un disparo para comprobar la... Si funcionan bien las Taser Yo también la voy a recibir A ver, ¿qué oprimos? Más atrás, más atrás, más atrás, por favor También les tengo que dar una instrucción sobre el uso de la Taser El uso de la Taser únicamente va a ser cuando la persona se rehúse a hacer este... Dice Cuidado con un paro cardíaco de quibre No, 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 no Únicamente se utiliza la Taser cuando la persona o se da la fuga O se rehúsa que lo esposemos No se le puede... Bueno, sí, que no quiere hacer caso, sí Claro, pero no porque no le acaso le va a dar un Taser Muy bien, intentemos darle un Taser al oficial Dispárele en la pierna, por favor A la una... ¡Ay, mierda! Estoy bien Ok A ver, vamos a ver a mí Muy bien A la una... ¡Ay! ¡Ah! ¡No me voy a dejar ni contar! ¡Ah! ¡Perfecto!